Hoy en otro video de Master Duel, les traigo un video donde les muestraré donde están todos los decks públicos que podrán encontrar en este juego, ya que desde que subí el video de los 5 decks más baratos que puedes armar en este juego, me han estado preguntando de donde saqué los decks o que les pase la receta, la verdad no es la gran ciencia por eso no creí necesario hacer esto, pero aquí vamos, de igual manera los mazos que mostraré a continuación, son los mazos que utilicé en mi video de los 5 decks más baratos, así que bien, como ven estamos en el menú principal, nos vamos a la sección de decks, le cliqueamos y justo aquí abajo dice, búsqueda de decks públicos, entran ahí y como ven aquí están todos los decks que tiene dentro el juego, esto prácticamente sirve por si quieres armarte un deck, pero no tienes ni puta idea de cómo armarte, vas aquí y encontrarás una pequeña base de los mazos que quieras armarte, así que bien, si quieres un deck en específico te vas aquí justo en el buscador y pones por ejemplo, Blue Eyes y mira te salen diferentes opciones con este deck, ya si quieres ver otro deck más meta pongamos por ejemplo, Tree Brigade, como ven aquí si me encontró, pero también me encontró otros resultados, esto se debe a que tienes que escribir exactamente igual a cómo se llama el arquetipo, ya que aquí me falta un guión que va en la mitad de Tree y Brigada, ahora busquemos el Zodiac y no me salió nada, bueno esto se debe a que tengo el juego en español y estoy buscando en inglés, así que prácticamente si tienes el juego en español tendrás que buscar en español, de igual manera si tienes el juego en inglés tendrás que buscar en inglés y así con los demás idiomas, a veces si te encontrará pero te encontrará otros resultados y en cambio en esta búsqueda no me salió nada, ten en cuenta que igualmente si escribes mal posiblemente no te encontrará nada y ahora pongamos por ejemplo Casa del Cielo, como ven aquí ya me encontró más resultados exactos, así que prácticamente solo es eso, este es un vídeo corto ya que vi que muchas personas tenían duda con respecto a esto, y ya solo con esto podrás encontrar todos los decks sin la necesidad de buscar por páginas externas, pero también debes tener en cuenta que esto es como una basecita nomás, por lo que tendrías que mejorar al 100% este deck según tus necesidades, así que dale me gusta, comparte el vídeo, suscríbete si no lo estás y esas cosas de youtuber, adiós. ¡Gracias!